¡Suscríbete al canal! Y somos de los Rodríguez. Hola, buenas noches. Me llamo Fernando Rodríguez Rodríguez y toco el saxofón. ¿Qué tal amigos, amigas? Sergio Rodríguez, tecladista y uno de los fundadores de Herederos de Tierra Mixteca. A sus órdenes. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Omar Rodríguez Rodríguez, baterista del Grupo Herederos. A sus órdenes. Pues muy bien amigos, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cuándo surge esto? ¿Cómo surge la idea de crear este proyecto? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué novedades hay para en un futuro amigos? Adelante amigos. El proyecto musical ya tiene alrededor de 10 años, trabajando en otros géneros, cumbia, norteño, música duranguense. Ahorita entramos en el género de la chilena, tiene que ser alrededor de un año. Y la idea es que la gente nos ubique, que nos emiten a eventos, a participar en eventos, eventos tanto particulares, eventos de bailes. Bueno amigos, ¿y qué viene después? Presentaciones en otros lados, grabación de discos, videoclips. ¿Qué viene amigos? Para que también el público o los band, para que estén al pendiente de toda esa sorpresa que viene después. ¿Qué viene amigos? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahorita hay varias, pero ahorita una grande, vamos para el Oaxaca del Diciembre, vamos para el 16 de Diciembre. Vamos para Santo Tomás, como que esté. Esperamos a toda la raza, toda la familia, también salen por allá. Pues discos, tenemos ahorita el disco número 1, pero vamos ya por el 2. La primera fue de puro zapatiado, puro... La chilena. No se dio mucho a conocer, porque no le he mejorado mucho. Mucha publicidad. Mucha publicidad, pero el que viene se va en grande. Esperamos que se vaya grande. Muy bien amigos, ¿alguien más que quiera comentar algo? Chicos. No, pues que yo soy, este, nuevecito de paquete, este, esperamos, este, su apoyo, este, en cuestión de la voz, pero, este, ahí le echamos ganas, va con todo sentimiento para ustedes. Gracias. Gracias. Pues muy bien amigos, hasta aquí cumplimos con la entrevista, aquí con los amigos de... Los venederos de tierra mixteca. Vale. Bravo. istes, ¿seال sheets? ¡Fig为了! Has el gustado de todos, gracias a todos. Gracias a todos ustedes, gracias a todos vos Rafael ArQUA, cariño, en comunidad funk aloja European, a todos los amigos con los amigos, gracias a todos ellos... ¡itarme en comunidad rum